¡Suscríbete al canal! 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 por ciento el día de hoy en el año del año del año a la actividad se crece en el carácter no hubo muerto en el mundo morir todos los dióndanos y que no es más carácter todavía no tengo más sin embargo y manco mi amor a la febrera pero no mucho la yo no sé si pedió en serio no el equipo se toca yo no puedo jugar bajan los gráficos que los gráficos ya están todos bajados venga tomamos por culo nos deja solos nos deja solos que malo amigo tienes tío debías aquí que pegue mira el de este tío es este eso que es la pantalla del ordenador no me jodas que manco el lobo por favor venga Javi tú y yo vamos por este que dice a este a este que la vaca aquí la más grande tío pégale ya no o me la vas a intentar robar no me la vas a intentar robar si toma que la voy a ir silenciado venga toma por culo muere tío venga te lo dejo toma por culo pero si es que el ganes está más OP bueno empezó la tercera temporada y me iba a comprar al Zed pero no estaba no se puede comprar todavía y buena cuando sale cuando sale el nuevo ahí dejadme los comentarios si queréis que grabé a Zed en el PBE porque ya sabéis que no lo grabé al principio porque había un montón de gente y no es imposible vamos a subir 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 ahorita ulti madre mía no sé ni cómo me libró que es muy mal pues no tener las pociones en el trash tío quítale ahí 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 ya está se van bueno y ahora cuando escapáis pégale a ese que no le pegue al otro mira ahora lo voy a ralentizar leito soy el puto amo ¿y cómo? 9-3 madre mía esto va a ser vaca yo voy 3-1-2 madre mía que he hecho otra vez la cuba madre mía no sabe otra vez ¿qué combinación hemos hecho ahí el G y yo? no sé que si veo o sea pílale pílale Javi 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 no fallas que te veo ah vale ahora es que aparte de no anda menos mal que llego yo menos mal que llego yo le voy a hacer una cojeja eh cojeja eh cojeja no tío no le da una cojeja coja nuestro altar coja nuestro altar mmm va que ahí está le cogeré le cogeré le cogeré no le cojo ahí está un molento bueno no vale no vale de aquí está armalfight está armalfight está armalfight está armalfight que sí que sí que te olvido yo te olvido de la primera vez no te coge venga y ahora es cuando corramos jajaja mmm y si te voy a pilla tira y si te voy a pilla no me pillan ni de broma que te metan que te metan ahí los tres vamos a que te cuesta que me la voy a atar venga ahora pasiva y poción y mira 19 de regeneración de vida no hay nadie que la ni en la base regeneración de vida si jajaja vamos a por alta este antes de que se den cuenta bueno yo voy a matar al trindam que hace sinvergüenza que hace sinvergüenza me cago en todo oh 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 madrefucker oh madrefucker mierda me cago en todo corre la ulti la ulti la ulti le coge le coge le coge no ulti porque me hiciste caso ya pero ya le eché la ulti no vale venga corre 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 uy 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 que buena que buena madre mía momento épico que buena no me gusta el gem 3v63 que épico tío bueno para mi que la abrieron es que me hago el mazo con ganes que yo creo que es una cagada pero bueno vamos a trolear un poco vamos a ver te tienes que pillar ahí este el filo infinito tu sabes lo que mete ahí el ganning ya me lo hago pero un poco troll también es nuestro eso es demasiado épico es nuestro no es épico es demasiado digo es demasiado lo destruye lo destruye a las 3 ya te falta y bueno para los que tengais el blackout 2 esta jugando y esta bastante guapo si? te va bien? pero lo malo es que para ti con el pega ha sido un pase no? claro no lo mato no lo mato no lo mato no lo mato eh me cago en la leche que tengo que ir me cago en corre 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 vamos solito vamos solito vamos solito vamos solito vamos solito no no lo pillo oh lo pillo madre mía franco que ha dado vamos de un modo impresionante vamos a destruir torres bueno que la cosa es que hoy he jugado día Marta he jugado y no van vamos se me queda pillada la play cada vez por trae vamos que es una mierda pero bueno la verdad es que esta bastante esta guapo pero si no fuese por internet no también es que yo tengo una conexión y cae una mierda pero no se porque la play se me queda pillada que malo es este no han tocado unas tres de mierda que malo de que es si es que somos la polla también de los que he jugado somos la polla y punto es que no tiene explicación mierda de mi y ademas están malos los dos altaras que nos dan un 10% mas de ataque creo yo vamos que si si un 10% mas de ataque y después de la habilidad o después de la habilidad cae mas de al si si no también un mas de 10% normal lo que a mi me gustaba esta mata lo de aqui eh la han quitado la han quitado tambien madre mia diciendo hace media hora jajaja esta es mio que pasa ay me ha quitado tu la desgracia el juego sigue a todo no hombre ahora te doy uno que tu antes me ha pasado y mira ya no se cual sal de este yo tipo como el anterior hay otra y mira entra qu aqui javi y yo es que nada uno puede lanzar nada bueno este tia ya se dejax a morir uy mi patata no sale 815 esto de mira fácil rápido y sencillo es tomando y doble loco si es que mira tendría que estar y no va pero como es un poco banco mira fácil rápido y sencillo en 2.0 espero que se haya grabado bien con el móvil porque vamos si no te pones ahí a hacer las memes no es que se van por mi los cabrones la tomas por fuga me tienen manilla toma para acá tú no mueres tú te mueres me cago en mira 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 que suerte ha tenido donde está casi la mata loco bueno pues ya está ya se me ha puesto la mierda de compro taca 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 estrella ha muerto madre mía leyenda eh lo pon ahí yo no digo nada también necesito leyenda no puedo quedar más madre mía destruye a esta inhibidor aquí como ha crecido tu canal eh que eres guardo cuando tenia menos de 300 subcristores pues te acuerdas eh a ver si yo fui ahhh cabrones nooo corre madre mía 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 estamos 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 mira como corro nadie me pilla se lo tiene que decir ahí en chat cabrones son los cabrones cabrones eh son mancos y además cabrones no si anda ya pues entonces han retocado el mapa porque el altar ahora no sé antes salía nada más ahí los minions vamos si si antes salía al minuto 2 y 10 y pico por ahí me han salido 3 minutos que cabrón se van a hacer con los adultos ahora yo no digo nada quieres 5 contra 5 no lo he visto todavía como ya han hecho ahí la reforma ahí ah pues ni idea esta es la primera partida acá coño en el 3 vs 3 no sé ahora tengo prenda venga vamos aquí vamos salitas ven para acá mira mira que suicida joder que suicida se acabó javi venga ni paredes ni paredes ni paredes vamos si es que esta corre esta esta mierda no corre ahhh corre corre venga vamos vamos es que no nos podamos ir a por la araña si es que nos peta es que nos han puesto de marchaope la araña ah por lo mejor la han retocado ah por lo mejor la han retocado ah por lo mejor probamos probamos o me van a quitar el legendario no no te lo quitan si te lo matan a otro no te lo matan yo te lo paso tómalo tómalo no no esta es mía esta es mía a ver que me da igual que me de la torre a ver que me de igual que me de la torre suicida esta suicida claro por pecado por manco por pecado a ver que atacamos ponemos un filo aqui has visto como como el G sabe e insultar pero donde vas desgraciado un filo aqui ya para repartir total voy a comprarme un filo infinito esto es una mierda una trinita este porca es que lia ap con cooldown no te tienes que hacer tipo jato que te quiten cooldown y mucho ap con eso es que cu 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 y cada vez que mata uno te quita el cooldown otra vez asi que claro eso es lo mejor que se ponga ahi fura P ahi como el libro este lo va alma el sombrero y a eso venga otra vez echa la Q ahi estamos no tio yo tengo que hacer asi juega un diap asi venga vamos ya a ganar vamos a por el tramo para mi que se rita ahora vende me daña araña arañita vamos a hacernos el piderman este gigantesco si este me mordiera que pasaria eh ostia no se no se vende vende estas ahi? no se javi que te salva ahi con mi escudo mierda no se oye ahora uy tu empieza ahi hasta que te oye hasta que te oye yo te aviso ah puta asquerosa mica de mierda la mica asquerosa de mierda la mica asquerosa de mierda no temais allá voy estoy yendo estoy oyendo una voz no se de quien esta es tuya o otra yo te aviso no se enojo alentio no se enojo no se enojo no se enojo ahi pero no se enojo ¡Vamos! ¿Qué es este juego? El inhibidor enemigo se regenera Vamos aquí, tú puedes, o sea, aquí te va a tirar la Q Aquí te va a tirar la Q Y da igual, mira, da igual que esté la pasiva ahí en medio ¡Otra vez! Me jode, puto amigo Para mí Puto artículo Vamos Y al final que Veinte minutos va a durar la partida, vamos No se parece Vamos, termine ya Mira, si se va a estafadear el... El Trinidad, tío Ay, si yo soy el que menos Fede, joder, que asco de juego Guau, me metí un viaje Y a ver ¿Y qué es lo que te ha hecho subir tantos suscriptores, eh? Tus vídeos, sí No, no, no sé que no Aparte de... Ey, tío, le echa la Q a... a la torre y ha echado sangre No sé, ¿eh? Sí, sí Hostia Al otra vez Estás loco en esta torreta Me maníe conmigo ¡Vamos la puta! ¡Fuaca! Me maníe conmigo Me maníe de puta madre Mira, no me hago ir a triple, vamos No Qué putilla, suerte Hostia, me están pegando ¿Cómo no? Mira este capullo este Vamos a destruir la torre ¡Fuaca! ¡Fuaca! No me pilla Este no me pilla ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Madafaca! ¡Ah! ¿Cómo acaba ya? Me gusta esa palabra ¡Es madrefaca! ¡Corre Javi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uf! ¡No me he dado cuenta ni me estaban pegando! ¡Uy! ¡Casi me lo llevo! ¿Qué pasa tío? ¿Estás matado? ¡Uf! De ahí se me huele a Fede, hombre ¡Vos, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Joder! ¡Me acaba el efecto de mí! ¿Dónde vas con esa vida? ¡Uy! ¡Vale! ¡Ha muerto! ¡Ja, ja! ¡Se quedaba provocando tío! ¡Ah! ¡Y encima se lo llevas! ¡Es que cabrón! Me pensaba que lo había gastado contigo La mierda esta La ulti Acabas ya, hombre Que está ahí el neso ¡Pues no! ¡No te vais! ¡Allá voy! ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué mando me hablaba de este puto auriculo! ¿Estás poniendo tú el micro silenciado o qué? ¡No! Bueno, pues ya, hasta espero que os haya gustado esta partida Ha sido la verdad bastante fácil Y bueno, ya sabéis, dale like y favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hibirá mi canal!